De esta forma, más de dos toneladas de víveres y provisiones dejaban la Tierra rumbo a la Estación Espacial Internacional. La compañía SpaceX lanzó desde Cabo Cañaveral, en Florida, a la una menos cuarto de la madrugada hora local, su cápsula Dragón con el cohete reutilizable Falcon 9. El mismo que por primera vez el 22 de diciembre de 2015 logró aterrizar sin problemas en la Tierra después de lanzar un satélite de comunicaciones japonés. En esta ocasión, tras diez minutos, la sonda Dragón emprendió camino a la estación, donde se acoplará el 20 de julio, mientras que el cohete Falcon 9 intentará de nuevo posarse con éxito en una barcaza en alta mar para volver a ser usado en una próxima misión. Este es el noveno trabajo de abastecimiento de SpaceX a la Estación Espacial. El último fue el pasado mes de abril, cuando la cápsula Dragón emprendió un viaje con más de 3.100 kilos de suministros y equipo científico para abastecer a los astronautas que han hecho de la Estación Espacial su nuevo hogar.